Vale, vamos a jugar con Depredator. ¡Deseenme suerte! ¡Suerte, hombre! ¡Suerte! ¡Claro que sí! Ahí está. Peón de Dama. Voy a jugar con esta. Voy a jugarte esta. ¿Qué te parece? ¿No vas a jugar un cole? Te voy a jugar así. Y ahora te voy a jugar así. Y ahora te voy a jugar así. Quiero jugar esta. Y veo que es un... Un cole, cole, cole. Voy a jugar aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Pedrín. Que viene con todas las piezas. Pedrator. Pedrator, sí, ¿no? Pedrator. Pedrator viene con todo ahí. Pedrator viene con todo. Voy a darle un... Respiro a mi aire. Ahora lo que voy a jugar. Voy a jugar esta. Y me voy con el caballo para atrás. Aquí. Está guay. Colorín. Viene fuerte, ¿eh? Viene... Fuertísimo. Tiene muy, muy fuerte. El amigo. Y el amigo... De la que me he escapado. De la que me he escapado. Tenías esta, ¿eh? Me ganabas pieza. Creo. Bueno, calidad. Me ganabas calidad y... Se te ha ido, ¿eh? Se te ha ido. Estás jugando súper bien, ¿eh? Estás jugando hermoso, como dicen por ahí. Bueno, pues nada. Estaba a punto, creo, de colapsar ahí. Tranquilo, maestro. Está haciendo un juego brillante. Ahí, malo. Sí. Brutal. Brutal. Te, 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 te. No. De... De ocho pen. Predator. Predator. De Estados Unidos eres. Ahí no sé si me puedo comer ese peón o no. Me lo voy a comer, yo que sé. ¿Cómo? Me lo como, ¿eh? Con ese jaque. Y creo que ahora no estoy mal. Si es que no me dejo encerrada la dama, que todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser porque... Yo sé hacer esas cosas. Dejarme... Dejarme la dama encerrada. Vaya, si sé yo. Si sé, madre mía, si sé yo encerrarme la dama. Anda, yo no me la he dejado a veces. Ya sé que vosotros no, pero yo... Me la he dejado la tira. La dama. En pijama, ¿no? Se dice. Me dejé la dama en pijama. Y es verdad, ¿eh? Espero que no sea esta vez así. Espero que no sea esta vez así. Voy a comer este. Creo que tengo peones de más, ¿no? Dos peones y pasados. No estamos mal. No estamos mal en la posición. Ataca la dama. Te lo he dicho yo, que me la dejaba yo en cualquier instante. En cualquier instante me dejo yo esa damita ahí. Sin más dilación. Me voy a esconder aquí, yo que sé. Habrá que esconderse o algo. Habrá que esconderse. Luego ya veremos. Agua fresquita para el organismo. Oxígeno y hidrógeno, ¿no? No. 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 Venga, 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 va. Va. Ah, le quiere doblarse, ¿no? Quiere doblarse ahí como sea. Quiere doblarse. Yo voy a jugar esta, porque ahí veo que mi alfil está un poquito en terendengue, como se suele decir. En terendengue, que no estaba defendido, sabéis, ¿no? Ahí viene a destrozarme este hombre. Viene a destrozarme nada más. Voy a defender ahí. Con esa torre. Voy a defender con esa torre. Y ya está. Ahí manteniendo la presión. Sin soltar. Ahí mete la torre para que no avance el peón. Me quiere machacar vivo. Voy a jugar ahí. Ahí. Sí, voy a jugar ahí. De momento tengo más tiempo que él. Ahí metiendo presión como un titán, ¿eh? Como un campeón. Como un campeón. El juego... Esta. Si juego esta, ¿qué? Claro que viene a por toda, ¿eh? ¿Qué pretende ahí el demonio? Voy a jugar esta. Voy a jugar pasar mi dama ahí. Que haga algo la dama. A menos que se enfrente. Ahí, aquí. Ahí me ataca otra vez. El demonio. Pin, pan, pin. Ahí, para acá. Tengo tiempo, ¿no? Tampoco tengo necesidad de correr. Tampoco tengo necesidad de correr. Sí, creo que voy a avanzar este. Voy a avanzar este diablillo. Que está ya llegando. Está llegando ya ese peoncete. Está ahí a las puertas del cielo. Está ahí a las puertas del cielo. Predator está jugando fino. No, lo siguiente, ¿eh? Filipino. Esto me ha gustado también. No te voy a mentir. O sea. No te voy a mentir. Voy a jugar esta. Está bien, ¿eh? Está bien. Voy a jugar esta. Igual sacrifico una calidad. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Ahí. Está bien, ¿eh? Aquí. Y a ver si la vamos a perder, ¿eh? Ahora que me doy cuenta. Me he quedado con el alfil malísimo. Pues sí, ¿eh? Se me ha ido un poquito la olla. Depredator. ¿Cómo juegas así, tú? Amigo. Me metí un buen error ahí, ¿eh? ¿Qué? ¡Brutal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brutal! ¡Hombre! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Te agradece un montón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pa'k! Vamos ahí. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Aquí. Ahí. Se está apurando de tiempo. Cuidado, depredador, que tengo la partida ganada. Aquí me como la torre. Venga, abandona ya. Buena. Quiere atracarme, ¿eh? Quiere atracarme, que te he visto, ¿eh? Buena partida ahí. Muy buena partida, sí señor. Partidaca, nos hemos marcado aquí, ¿eh? Partida más brutal, gente. Bien, amigos, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. En la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.